Momentos de tensión vivieron habitantes de la colonia Bosques de San Sebastián, cuando la mañana de este miércoles se reportó una fuga de gas natural. De repente se empezó a escuchar un ruido muy fuerte, yo venía llegando y ya corrieron los mecánicos, que fue ahí a donde está enfrente de su taller y ya fue el que nos dijo que nos empezáramos a salir porque se había roto el tubo del gas. Se oyó un ruido muy fuerte, que algo estaba saliéndose el gas y empezó a oler muy fuerte, entonces yo pensé que una cochina se quería explotar, entonces salgo y no era ahí, había mucho, se estaba saliendo el gas muy fuerte. En el lugar se realizaba la colocación de drenaje cuando una retroexcavadora perforó el tubo de la empresa Engie Maxigas. Personal de Protección Civil Municipal evacuó a 450 personas de la calle Ochoa y a estudiantes de los planteles educativos aledaños a la zona. Por seguridad es criterio de algunas escuelas el dejar salir a los niños, esto es meramente por protocolos internos de seguridad. La fuga de gas fue controlada por personal de la empresa quienes procedieron a reparar el tubo de 200 milímetros de diámetro que resultó afectado. Ya pusimos en seguridad la zona, ya no hay ningún riesgo, lo único que estamos haciendo ahorita es terminar de poner en seguridad la zona para iniciar la reparación. Es un bypass, una prensa para poder reparar el ducto y no dejar sin servicio a todos los clientes de esta zona. Alrededor de las 13.30 horas los colonos regresaron a sus hogares con la indicación de las autoridades de no utilizar estufas y calentadores por una hora. Los trabajos de reparación concluyeron cerca de las 16 horas. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.